Música Pues como os decía en el anterior vídeo, tenemos esto lleno otra vez. Hemos vaciado el estante, ya hemos recolocado y han llegado árboles nuevos. Como hemos ido de ruta a recoger árboles para llevar a la exposición, hemos aprovechado, no se puede salir de casa y venir con las manos vacías. Y hemos traído algunas cosas, así que os voy enseñando. Han llegado algunos alcornoques, Skerkusuber. Este es el más grande de los que ha llegado. Es un árbol ya bastante potente, tiene un doble tronco. Se podría hacer solo con este tronco, con esta conicidad, aquí tiene su maderita muerta y tal, o usar los dos. Para eso yo creo que habría que inclinarlo un poquito más a la izquierda. El árbol es bastante bueno, bastante potente, tiene buenas texturas, buenas cortezas. Los dos troncos tienen buena conicidad, a pesar de ser gordo, yo creo que se puede sacar una buena pieza de él. Han venido un par de ellos o tres, no sé, justo, para hacer cosa pequeña. Fijaros este árbol. Es bastante gordito abajo, tiene sus partes de madera, las cortezas son bienas, buenas. Y conifica muy bien. Está todavía sin empezar a formar, empezaremos a meterle mano en breve. De hecho ya ha empezado a cortar algunas cosas, limpiar, a descubrir un poquito la base. Y yo creo que ganará inclinándolo un poco hacia la izquierda también. Y creo que es un material, pues, muy bueno en este tamaño. Han llegado un par de sabinas. Esta me parece increíble. Fijaos qué sabina. Qué pequeñita es, porque estos son 22 centímetros, que es lo que tiene el tronco. Se puede dejar casi del tamaño de un shoin, pero es que fijaos qué potencia de tronco. Los pliegues de las maderas. Todo es muy bueno en este árbol. Me cuesta decidirme un poco por el frente. Este también es muy bueno, aunque esta vena, a priori, debe de estar muerta entera. Tiene aquí raíz, que es lo que me desconcierta, pero no tiene verde. Entonces, bueno, tendremos que ir investigando a ver lo que hace. Pero fijaros qué potencia y en qué tamaño más reducido. Yo creo que es un árbol espectacular. Ha llegado un pino muy curioso. No se suelen encontrar pinos silvestris así. No digo que sea fácil de resolver, pero sí que va a ser un pino divertido. Y una vez que esté hecho, va a ser un pino muy peculiar. Es un pino bastante grueso y tiene mucho movimiento. Este trozo entero está muerto. Es para hacer madera. Me liaré aquí con el martillo y la gubia y sacaré ahí un santo. Si está ahí, sale fijo. El primer codo es bueno. Viene. Aquí también hay que trabajar ese tocón de madera. Y después viene aquí, gira, tal. Va atrás. De allí se saca esta rama, que posiblemente aprovechemos incluso en el diseño. Y esta con la que formaremos todo el árbol. Yo creo que es un árbol muy curioso que se escapa de lo normal que solemos ver en pinos silvestris. Es bastante grande la maceta. Yo creo que es de 70. Pero a nada que empecemos a compactar y a nada que empecemos a trabajar sobre él, dará una muy buena pieza. Otro de los alcornoquitos, también muy bueno. Es un árbol muy gordo, su madera muerta, su corteza, fijaros los labios de cicatrización, y una conicidad muy buena. Ya le he sacado un trozo. Si os fijáis, aquí ya he cortado, he sacado un trozo para conificar con esta. Aunque a veces me planteo si bajarlo todavía un poquito más. Vamos a ir con calma. De momento se va a quedar así. No es un pino doble tronco, sino que son dos pinos. Y estoy casi por separarlos. Porque este chiquitín va a hacer un árbol de 22 centímetros, pero bastante bueno. Y así los dos juntos, no digo que queden mal. Incluso en una laja quedarían bien. Así un bosquecito de dos árboles puede quedar interesante. Antes de que los pisos los enseño, he traído 80 itoigaguas. Como estamos pasando muchos de los que tenía a producción, a engorde y tal, pues he encontrado estos y vienen para aquí para seguir haciendo cositas con ellos. Para vender, para hacer tanukis, para injertar, haremos cositas. Otra sabina muy, muy interesante. Nace allí detrás, viene, gira aquí, sube, gira arriba y se despliega la copa. Es un árbol muy peculiar. Todavía está sin limpiar, no le he hecho nada, pero yo creo que es una pieza muy, muy interesante. Esto es un prunus majalep, que no sé muy bien cómo describirlo. Lo voy a trasplantar porque es bastante raro. Son como dos troncos, están unidos aquí en medio, pero son independientes. No sé, es una cosa así un poco extraña, peculiar. Me ha gustado precisamente por eso, por lo raro que es. Así que bueno, jugaremos un poquito con él y a ver qué conseguimos sacar. Esto es lo que ha venido de mis viajes. Y esto es lo que ha venido ya del Congreso. Bueno, esto es un Itoigawa. Fijaros qué potencia de base tiene. Como sube bastante bien, hay que abrir... Bueno, evidentemente esto será madera muerta. Eso será madera muerta. Formaremos el árbol con estas ramas pequeñas. Ahí posiblemente hagamos madera. Pero bueno, ya encontrar Itoigawas de este grosor no es tan habitual. Y entonces me he decidido... Ostras, mira, está abonado con gringín. He decidido atraerlo. Creo que tiene una potencia muy buena para hacer un árbol muy pequeño y muy compacto. Este es el hermano. Que también, fijaos, es un árbol gordo. No es tan apretado como aquel. Por eso me ha gustado. Porque las vueltas son un poco más abiertas. Pero es igual de bueno. Muy grueso. El movimiento es bueno. Y creo que también podremos sacar un buen árbol de él. Esto es un bog. No es un bog peninsular. Y bueno, curioso. Las cortezas son buenas. La hoja es un poquito más grande. Pero fijaros los movimientos que tiene. Yo creo que podemos hacer algo de él. Aquí os voy a contar un caso curioso. Hace a principios de año, creo que fue a principios de año, traje 40 celcovas nire pequeñitas. Esta es la última que queda. Esta es la mamá. Resulta que el chico que la tenía hizo los esquejes, hizo los árboles pequeños y después me los vendió a mí. Esta es la última que queda. Y después el árbol tuvo un accidente y se le secaron dos o tres ramas traseras. Que bueno, aquí se secó una parte, aquí ta, 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 ta. En su día no llegamos a un acuerdo porque yo sin verla en directo pues no me atreví. Y me daba un poco de miedo. Pero ahora la encontramos en el congreso y digo, bueno, pues habrá que juntar a la familia. Y aquí está. Yo creo que es un árbol espectacular. Claro, estaba ya en maceta, era un árbol de exposición. Fijaos, la base es muy buena, la corteza es brutal, conifica muy bien. Por encima, donde ha secado las ramas, pues ha echado algún chupón. Entonces es fácil de reconstruir. Además son especies muy, muy, muy rápidas que se reconstruyen muy fácilmente. Bueno, este os lo enseño, que es el último que hemos trabajado. Es un pino pues también muy potente. Este movimiento es muy bueno, aunque ahora habrá que unir ese yin, esa madera ya llega hasta aquí. Poquito a poco abriré, abriré, abriré para que esta vuelta sea más evidente. He trabajado las maderas, lo he alambrado, lo ha colocado Luis y ha quedado una pieza bastante potente. Creo que el ángulo no lo he acertado muy bien, debería de ir inclinado un poquito más a la derecha, pero bueno, de momento se va a quedar así. Tenemos aquí un Ilex, Ilex serrata. Gordito, pequeñito, para hacer un show-in mini, de una especie que no suele verse demasiado. Es un árbol muy guapo. Una azalea ya también potente, bastante formada, buena conicidad, yo creo que es una pieza bonita. Fijaos, la base es muy buena, los movimientos son buenos. Tenemos lo único esta rama aquí que posiblemente sobre, porque nace fea ahí en ese interior, pero bueno, entre esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí ya creo que es suficiente para poder eliminarla y seguir construyéndola sin ese, no sé si llamarle defecto. Bueno, este ya estaba por casa, se ha colado por ahí. Y un prunus majalep, la maceta es de Gerao, bastante buena, me gusta el esmalte, o sea, la maceta no es bastante buena, la maceta es muy buena, pero es bastante curioso el esmalte este, con las gotitas me parece muy curioso, sí. Y el prunus es una pasada, daos cuenta que tiene 22 centímetros de base, toda la madera muerta, las cortezas son muy buenas y ya está muy muy avanzado en formación, tanto este frente como por detrás, incluso se podría usar de frente también, pues también es interesante. Otra sabinita, esta me ha gustado por esto, tiene aquí una ala de madera muy muy bonita, yo creo que la voy a injertar, no me gusta como está el verde y recuperar este verde, pues me va a dar casi el mismo trabajo o más, que ponerle un plantón de Itoigawa y eliminar también parte de este tramo a lo mejor, bueno, tendremos que ir viéndola, pero no me diréis que no es una sabina virguera. Berberis, Berberis, es un Berberis japonés, viene de Japón para formar un shoyin, es una pasada. Si hago un vídeo y no pasa un trator, yo creo que se acaba el mundo o algo así, es increíble. Tendrá 20 centímetros o así, es un árbol que vino a través de Holanda y costó unos 370 euros más o menos, así que más o menos costará eso. Esta era la maceta que venía, que en teoría es japonesa, y venía con una rajita que han arreglado con kintsugi. Pero bueno, encontrar un Berberis con este tronco, pues no es nada fácil. Y ahora tenemos aquí, bueno, ya empezamos con cosas más serias. Esto es un Thunbergi, bueno, es un señor Thunbergi, le vamos a llamar. Pues tiene unos 40 centímetros de, no, 40 no, igual exagero, pero casi, 30 y muchos de base. La primera rama, brutal, sube con mucha conicidad, las ramas están bien situadas, hay que darle un poco de cariño, pero es un piezón increíble. Yo creo que es Kifu, porque son 22, andará en los 45 centímetros más o menos, y creo que es un árbol increíble. Un Burgueriarum. Esto es una pena que esté con hojas, porque no se ve lo que hay ahí dentro, que es terrible. También, fijaos, que si estos son 22, y estos son 22, pues tiene unos 44, 45 centímetros de base. Apenas tiene cicatrices, y las pocas que tiene ya están muy cerradas. O sea, el nevari es brutal, sube con muchísima conicidad, es un árbol japonés. Entonces, estos próximos cuatro, yo creo que vienen de Taishoen, los cuatro, y son árboles ya de un nivel considerable. A ver, que os lo pillo entero. Es un Palmatum, también un señor Palmatum. Una base increíble de las de plato. Este está un poquito más verde en formación, pero bueno, el tronco es muy bueno, tiene movimiento, conifica bien, hay que corregir algunas cosas y seguir trabajando en él, que bueno, para eso es un poco para lo que lo traje, para seguir formándolo y bueno, sacar una pieza de las que quitan el hipo en unos años. Me he aficionado a los estiracs. Había llegado aquel, y pues he traído el hermano pequeño. Son estiracs japónicas. Espera que voy a quitar un poquito, así. Un estirac japónica. La maceta de Reiho, bueno, todas estas macetas evidentemente son japonesas. Este es una Reiho, brutal, tiene un color muy, muy bonito. El verde con estas pintitas grises me flipa. Fijaos también, una base muy, muy buena, un tronco muy potente, no tiene heridas, está un poco verde en ramificación y evidentemente hay que corregir alguna cosita, como esta rama y así, pero... ¡Ay, tralalala! Pero, bueno, será una muy, muy buena pieza en una especie que apenas hay y encontrar algo así de bueno es muy complicado. Otro Palmatum, que además está ahora a fuego, está súper bonito con la coloración otoñal, también, nevari brutal, maceta japonesa, evidentemente con un color chulísimo. El tronco sube muy bien, las heridas todas cicatrizadas, conifica muy bien. Es una pena que con la hoja nos pueda enseñar lo buenos que son estos árboles. Y, por último, tenemos dos cosas un poco extrañas. Esto es un pino blanco japonés, un pentáfila, yo creo que es injertado por la variedad y está plantado en roca. Esto pesa alrededor de 300 o 400 kilos. Es brutal lo que pesa esta piedra. Ahora está un poco tapada por el musgo, le pasaremos a lo mejor una cárcher y destacaremos un poquito más. Es un árbol súper viejo, fijaos los líquenes. Aquí tiene una zalea que habrá que recortar y el pino habrá que acabar de alambrarlo y colocarlo bien. Pero está ultra bien fusionado a la piedra y es súper raro ver pinos enraizados en piedra. También maceta japonesa, conifica bien, está un poquito despeluchado, pero lo pondremos en forma, vamos, en nada. Y si tenemos un pino en piedra, ¿por qué no un junipero en piedra? Esto es grandote. Pues eso, mira, 22 centímetros el tronco, las raíces ultra fusionadas, necesita un trasplante, fijaos ya como las raíces están escapando un poco. Esta piedra es añadida a posteriori, que la sacaremos porque incluso da para una planta de acento, porque el lecho se va a quedar incrustado y va a ser, bueno, aquí a mí ya me estorba porque no le aporta nada al árbol. Así, mira, ya tenemos el árbol y la planta de acento. Ahora pondré aquí un poquito de musgo y, porque bueno, está tapando la primera rama del tronco pequeño, no le deja espacio y no le pintaba nada ahí, pero bueno, un árbol curioso también. La maceta creo que es japo. Estos dos no les di la vuelta porque pesan, este no pesa tanto porque la maceta o la piedra es, debe ser tipo pómice, una piedra volcánica o así, pero eso es, tiene pinta de ser basáltico y pesa un quintal. También necesita un poquito de cariño, pero el verde está compacto, está denso, un árbol curioso. Son los dos, cualquiera de los dos son árboles grandes. Y nada, esto es lo que ha dado el viaje a AVE. 28 creo que son árboles, pero bueno, aún estamos a principios de noviembre. Así que manteneos cerca que seguiremos trayendo cositas chulas. Venga, nos vemos chavales.